Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con profundo pesar y preocupación ante los lamentables hechos que ocurrieron ayer en Celaya, Guanajuato, de la muerte, del asesinato de Gisela Gaitán y de Adelán Guerrero, militantes y candidatos de un partido político de Morena, me dirijo a ustedes, honorables senadores y senadores, a hacer un llamado a la unidad y a la concordia, a redolar esfuerzos para poner fin a esta espiral de violencia que lacera a nuestro país. La violencia no tiene cabida en la democracia, los actos intimidatorios que están sucediendo y los crímenes cometidos contra candidatos, funcionarios electos y ciudadanos en general representan un ataque directo contra los principios de nuestro país, de la libertad, del sistema político y de las libertades fundamentales que nos manda nuestra Constitución. En estos momentos tan tristes me solidarizo con los familiares, con los militantes del partido también Morena por estas sensibles pérdidas. Debemos mantenernos firmes en nuestros principios democráticos y de Estado de Derecho. No debemos permitir que los grupos delictivos siembren el miedo y la división entre quienes queremos que haya paz. A la familia de los candidatos que desgraciadamente perdieron la vida, así como a todas las víctimas de violencia, les expreso mi más sentidas condolencias. Pero también hago un llamado a todos los partidos políticos a dejar de lado las diferencias que nos separan en la arena política, para unirnos en una causa común, desde nuestras trincheras a hacer lo que está a nuestro alcance para erradicar la violencia y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Pero también hago un llamado enérgico a los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, en que trabajen por lo que los ciudadanos les mandatan, que es la paz y la seguridad. Es imperativo que las autoridades correspondientes investiguen este acto con suma transparencia, con profesionalismo. No debemos permitir que los perpetradores de este crimen queden impunes. Debemos todos enviar un mensaje. A los ciudadanos, a quienes nos debemos todas y todos los que estamos aquí, debemos reconocer que les hemos quedado a deber. Todos les hemos quedado a deber. No es un tema de política, no es un tema de partidos, es un tema de nuestra labor. A ustedes, ciudadanos, les estamos quedando a deber por quienes confiaron en cada uno de nosotros. Hagamos todo para que en la próxima elección podamos ir todos a votar libre, pacíficamente, sin miedo. Compañeras senadoras y senadores, concluyo, Presidenta, hoy más que nunca debemos mantenernos unidos y fuertes frente a quienes pretenden socavar nuestra libertad, nuestra paz, nuestra democracia. Mi solidaridad y mis condolencias. Dios los bendiga.